Ávila arquitectura Un tubaje marinero y un hoyuelo súper pícaro Junto a la gana, va a coajar, pelo en pecho, frieto en shorts Baila seno, ano a San Pedro, me pido tus movimientos tan obsceno Como un bailador papiripá Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, las pegas de la espalda, no te acerques más de calma, que me caigo de la mancha Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada Que no me entero de nada Autopoli, cromado, música para soñar Un bungalow, colgado de un risco, duro domador de circo Ay cariño, tómame un poquito más papiripá Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, las pegas de la espalda, no te acerques más de calma, que me caigo de la mancha Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada, que no me entero de nada Cuéntame, cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, las pegas de la espalda, no te acerques más de calma, que me caigo de la mancha Cuéntame, cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada, que no me entero de nada Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién hay en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada, que no me entero de nada